hola hola a todos yo soy maya y este es mi canal mayachan y juntos vamos a cocinar y a pasar un buen momento en mi cocina el día de hoy les traigo una receta mexicana vamos a hacer perros calientes pero claro con el estilo de mayachan así que quédate conmigo hasta el final del vídeo para que no te pierdas de todos los truquitos que te voy a enseñar el día de hoy para que te queden espectaculares y para eso les voy a enseñar a cómo cocinar las salchichas sazonarlas para que queden deliciosas el pan lo vamos a calentar al vapor y así obtener un pan suave también les voy a enseñar a hacer una salsa verde picocita para eso vamos a necesitar cilantro cebollín ají dulce ajo y por supuesto el jalapeño también vamos a necesitar aceite agua vinagre y para condimentar sal azúcar pimienta y consome de gallina también vamos a usar de este queso tipo cheddar el mismo que usamos para los tacos mayonesa salsa de tomate por supuesto estas son opcionales por último les voy a enseñar la técnica para que la cebolla no nos quede con ese sabor tan potente con el tip que vas a aprender te van a quedar deliciosos todos estos ingredientes y las cantidades exactas las vas a encontrar en la caja de descripción antes de continuar dale like suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo y exclusivo gratis en nuestro canal ponemos aproximadamente dos dedos de agua en una olla y le añadimos media cucharadita de caldo de gallina le hacemos pequeños cortes a las salchichas para que se cocine más rápido y que penetre el sabor luego las vamos a tapar y las dejamos cocinar de 5 a 7 minutos mientras vamos a ir preparando el resto de nuestros ingredientes me gustaría saber cómo te gusta a ti más la salchicha si frita o cocida déjame saber tu opinión en la caja de comentarios vamos a picar la cebolla la partimos por la mitad para que sea más seguro cortarla le vamos a hacer cortes horizontales para picarlas en cubos bien pequeños lo ponemos en una taza y cubrimos con agua y aquí el truco le van a añadir dos cucharadas de vinagre esto va a neutralizar la potencia de la cebolla la ponemos a un lado y empezamos con la salsa en la licuadora ponemos agua para que sea más fácil licuar le añadimos los ajos el cebollín en trozos cilantro ají y un chorrito de aceite licuamos una vez esté bien integrado le vamos a añadir el jalapeño yo le voy a poner uno solo que lo partí en cinco trocitos con las semillas para mí con uno solo es suficiente esto es al gusto luego le añadimos una cucharada de vinagre media cucharada de sal y una cucharada de azúcar y para terminar el resto del aceite licuamos por dos minutos y luego probamos qué tal nos quedó si te gustaría aprender otras recetas mexicanas te voy a dejar el link en la caja de descripción nuestras salchichas ya están listas la olla sigue encendida a fuego bajo vamos a preparar el perro caliente partimos por la parte de arriba en todo el centro y abrimos un poco le colocamos una línea de mayonesa para humedecer un poco nuestro pan agregamos la salchicha y le ponemos un poco de cebolla al gusto esto lo vamos a calentar al vapor para que el pan quede mucho más suave y nos ayude a integrar todos nuestros ingredientes ya que todo va a tener la misma temperatura y el pan va a absorber el sabor les voy a mostrar cómo lo hago yo en la misma olla donde cocinamos las salchichas aún con el agua caliente yo pongo un molde más pequeño y lo volteo y en su base voy a poner los perros para calentarlos con el vapor esto lo vamos a tapar y esperamos aproximadamente 4 minutos a fuego bajo ya nuestro pan está blandito es el momento de añadirle el resto de ingredientes le vamos a poner nuestras salsas y empezamos con una línea bien generosa del queso fundido una para cada uno de nuestros perros luego le vamos a poner nuestras salsas y empezamos con una línea bien generosa del queso fundido vamos a poner una línea de mayonesa otra de salsa de tomate y por último nuestra salsa verde deliciosa y picocita si te está gustando este vídeo me encantaría que me ayudaras con un like si tienes dudas o sugerencias escríbelas en la caja de comentarios tu opinión es muy importante para mí y como toque final lo coronamos con unos jalapeños me haría muy feliz que hicieras esta receta y la compartas en tus redes sociales sígueme y etiquetame como arroba canal de mayachan el link lo vas a encontrar en la caja de descripción y ahora sí a probar estos bebés qué delicia se siente el picocito con un poco de dulzor y el queso la salchicha está delicioso y el pan suavecito y la cebolla le da ese toque especial ese crunch delicioso y la verdad no se siente nada nada el sabor de la cebolla y esto sería todo por el día de hoy espero que lo hayan disfrutado y si fue así compártelo con todos tus amigos dale like suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de nuestros próximos vídeos exclusivos totalmente gratis los quiero mucho bye y